Hola familia, es que es un momento muy emotivo por dos razones, uno, porque yo soy super fan, super fan, super fan. Y dos, porque ella estaba muy nerviosa, porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida. Le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir. Y que te extrañamos horrible en los escenarios. Mi Carol, eres una reina, todos aquí sabemos el ser humano que es esta mujer, el alma que tiene. Yo solo quiero ser muy breve, porque esta noche todos queremos perrear con Carol, pero solo les quiero decir algo. Carol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Carol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo.